Me dice, mamá, si ya lista, vamos a ir al béisbol. En dos segundos ya estoy lista. Llevaba, cuando me casé, me la llevaba, me iba embarazada, si no tenía dinero para ir al béisbol, esperaba que cayera el faul para entrar al béisbol con ella. Pues yo todo el tiempo emocionada, porque a mí el béisbol, soy apasionada del béisbol. Pues para nosotros es algo muy bonito haberlos acompañado, o sea, a mi papá y a mi mamá, a todos nos llevaban. Ellos era como su biblia, o sea, era temporada de béisbol y no así hablaba más en casa de béisbol. Aquí ella me los compra, por eso la quiero mucho. Es una manera como de devolverle a ellos, o sea, un agradecimiento de que hayan hecho eso por nosotros, pues por nos inculcarnos el béisbol. Y pues siempre tratamos de estar cerquita del dugout de los naranjeros, o sea, no nos importa hacer el sacrificio, lo que se tenga que hacer, pero todos tenemos que estar aquí, pues. Que nos apasionamos del béisbol, eso nunca lo vamos a olvidar, que si me invitan al béisbol, vámonos al béisbol, y hasta que se termine el béisbol. Y si se termina a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana a los dos. Hasta el último out. Hasta el último out con los naranjeros. Es como te digo, es una traición tan bonita, o sea, es como llegar al estadio y con un nervio total cada vez que viene la temporada, y presentar a tus cachorros, ¿no? Eso de presentarlos, de que son los nuevos naranjeros, me ha tocado con los 3, o sea, los 3 los he presentado, y ellos yo sé que van a seguir con la misma traición, porque aquí están siempre, 100% naranjeros. ¡Suscríbete al canal!